Y él me decía, la problemática de eso es que esos trabajadores vienen, ganan un cierto dinero y se regresan a su país y no están contribuyendo al desarrollo de la población, al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de las ciudades. Entonces dicen que están viendo que es una problemática. Ahora, cuando se encontraron con nosotros o conmigo más específicamente, yo les digo, no, la gente que está acá son personas que quieren establecerse acá, que quieren traer a sus familias, que quieren participar en todo lo que tiene que ver con la educación, con la cultura y crecer e iniciar una nueva vida, un nuevo sueño acá en Canadá. Y estaba pero súper emocionado y dijo, no, es que es eso lo que buscamos y ahora vamos a reunirnos y vamos a mirar de qué manera vamos a trabajar en ese sentido para lograr nuevamente el sueño no se puede abandonar. Si existe en la mente lo podemos hacer realidad y hay personas atrás, está nuestra familia, nuestros hijos, hay muchas personas que están dependiendo de la actitud que tengamos, de las decisiones que tomemos y estamos aquí, es para cambiar la historia. Entonces, para finalizar, yo les voy a dar más información. Entonces, vamos a llevar a terminar la lista. Las personas que no lo han hecho, asegúrense de hacerlo porque después de esa, pues ya me estoy despidiendo de ustedes, yo ya me voy. Asegúrense en que su nombre esté claro ahí en la lista, que su hoja de vida esté aquí en el paquete que estamos haciendo para ir a entregarle a la empresa ya que está dispuesto a contratar. Bueno, otra cosa que quería decirles, hay personas que me han preguntado por trabajar en otras provincias, entonces para mí esto ha sido una experiencia fenomenal, grandiosa. Tengo muchos contactos y muchas puertas abiertas ahora. Tengo agencias que están dispuestos a contratar personal como ustedes en todo Canadá. O sea, me pueden decir, tenemos tantos puestos en Calgary, entonces las personas que quieran, entonces yo voy a tener que informarles a ustedes. Entonces, afortunadamente, digo afortunadamente porque realmente lo pienso así, estoy en contacto con Ricardo, que ha sido un líder también en estos días, que llegó ayer del aeropuerto. Se bajó, de una vez vino acá y véalo acá, cómo está trabajando. Entonces, por medio de él voy a verificar, hablo de él, hablo de Ronald, hablo de Gustavo también, líderes incontestables como Rocío también. A mí siempre se me olvida tu nombre. Ana, Ana también, entonces hay líderes que están dispuestos a colaborar también. Entonces, ya se está haciendo un grupo en WhatsApp, se va a hacer grupos en Telegram, para yo estarles compartiendo información de todas las agencias. Porque créanme que hay muchas agencias que están interesadas en que yo les empiece a enviar personal. Antes yo colaboraba con un organismo, ahorita tengo muchos. ¿Sí me entienden? O sea, si antes les estaba ayudando a las personas a cierto ritmo, ahora ese ritmo se va a acelerar. Y estábamos hablando con Ricardo, que evidentemente voy a tener que estar ya pensando en algo más grande, porque tenemos que estar más efectivos, más eficaz. Y yo solo no voy a poder con toda esta causa, con toda esta labor. Y ya voy a estar pensando en toda esa cuestión. Otra cosa, quiero simplemente poner énfasis en este trabajo, en el paquete de hojas de vida que estamos recolectando. Si yo estuviera en el puesto de ustedes, yo iría allá y tomaría una foto a la dirección electrónica y enviaría mi CV bien bonito, bien arregladito ahí a esa dirección. O sea, yo hablo por mí, si yo estuviera en el lugar de ustedes, ustedes hablarán lo que quieran. Cada cual tiene los resultados dependiendo de los movimientos y las decisiones que tome. Yo haría eso. Ahora que, una experiencia maravillosa, hay una región, se recuerdan del señor Hamilton, que en esa región hay muchas empresas que están dispuestas a contratar personal en estas condiciones. El señor está muy serio con este proyecto, pero muy serio. Tanto así que me propuso ir a la región, me van a pagar tres días de alojamiento, restaurante, estadía, me van a pagar por los tres días y me van a hacer una vuelta en helicóptero para conocer toda la región y ir a visitar empresas. O sea, están muy, muy, muy interesados por colaborar o más bien nosotros le vamos a colaborar a ellos porque es que ellos son los que necesitan de nosotros, no nosotros de ellos. Entonces, pero, o sea, es más mutuo, porque si lo veo desde el punto de vista de ustedes, no, nosotros también necesitamos, pero realmente creo que va a ser un trabajo, o sea, como tú lo dices, una colaboración mutua y estoy súper emocionado por eso. Estoy hablando solo de una región. Ahora, la otra región, que es la, con el señor Martín, que hablamos ayer, también dio la casualidad que estábamos almorzando en el mismo lugar. Y vino a hablarnos y está, pero súper emocionado de tener el contacto de nosotros y de saber que hay mucha gente dispuesta a ir a trabajar a esas regiones. Y me estaba comentando, el problema que tienen ahora es que el gobierno creó programas para traer trabajadores extranjeros, sobre todo de Centroamérica y México, muchos de México, los traen por seis, ocho meses y después tienen que devolverse. Y él me decía, la problemática de eso es que esos trabajadores vienen, ganan un cierto dinero y se regresan a su país y no están contribuyendo al desarrollo de la población, al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de las ciudades. Entonces, dicen que están viendo que es una problemática. Ahora, cuando se encontraron con nosotros o conmigo más específicamente, yo les digo, no, la gente que está acá son personas que quieren establecerse acá, que quieren traer a sus familias, que quieren participar en todo lo que tiene que ver con la educación, con la cultura y crecer y iniciar una nueva vida, un nuevo sueño acá en Canadá. Y estaba pero súper emocionado y dijo, no, es que es eso lo que buscamos y ahora vamos a reunirnos y vamos a mirar de qué manera vamos a trabajar en ese sentido para, pues para lograr nuevamente una colaboración mutua. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados ahí? Los beneficiados son todos, porque no solo ustedes son beneficiados, ellos también, ellos son los que necesitan de ustedes. Entonces, ustedes tienen un valor. Entonces, las personas que ya están acá, que he estado escuchando ciertas personas que dicen, no, ánimo, ánimo, ánimo. ¿Cuál ánimo? No se van a desanimar. Vuelvo y repito, ya mataron el tigre, no me pueden asustar con el cuero. O sea, o sea, me pongo yo, me pongo yo en esa situación y yo no voy a bajar los brazos ya, ya, ya en el, en el round nueve de diez. ¿Sí me entienden? Entonces, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo que me han dado. Repito, no me he sentido solo, me he sentido acompañado, me he sentido en familia con ustedes. Lo aprecio muchísimo de todo corazón. La labor que estamos haciendo es grandiosa y el tiempo que yo estoy invirtiendo en eso, me nace del corazón hacerlo. Y por eso estoy acá y simplemente quería darles ese agradecimiento, aunque muchos de ustedes me han agradecido personalmente también y veo el aprecio, siento el aprecio. Entonces, eso es, eso es grandioso y eso es maravilloso. Vamos para adelante con todo este proyecto. El sueño no se puede abandonar. Si existe en la mente, lo podemos hacer realidad. Y hay personas atrás, hasta nuestra familia, nuestros hijos, hay muchas personas que están dependiendo de la actitud que tengamos, de las decisiones que tomemos. Y estamos aquí, es para cambiar la historia. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Sí. Exactamente. Entonces, chicos y chicas, ha sido un placer. Voy a hacer una broma mala porque soy especialista en hacer bromas malas. Ha sido un placer casi sexual. Ah, una mala. Ah, bueno. Ha sido un placer habernos conocido en persona. Mañana, mañana a las 12 del día, yo voy a estar con varias personas que ya están interesadas en ir a hacer una caminata ecológica allá en el Monte Royal. Pues ya tendremos tiempo ya, pues de hablar de, pues sí, vamos a hablar de cositas que les interesan a ustedes, pero vamos a estar con otra mentalidad. Sin el estrés del ruido acá, ni de la actividad. Entonces, gracias, muchas bendiciones. Les deseo mucha, mucha, mucha suerte. Bienvenidos a Montreal, bienvenidos a Quebec, bienvenidos a Canadá. Ellos necesitan de ustedes. Ustedes tienen un valor incalculable para ellos y ustedes todavía no lo saben. Pero yo sí lo sé. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Guidia! 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 Ok, ahora yo les voy a enseñar el ritmo, el ritmo colombiano, ¿ok? Traten de seguirlo, ¿ok? Pero es colombiano, entonces yo entiendo que no todos ustedes bailan la musiquita como nosotros. Entonces, y esto dice así, pero traten de seguir, escúchenlo. ¡Un, dos, tres! ¡Eso es! ¡Woo! Gracias a todos. ¡Chao! ¡Nos veremos!